Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar sobre la ganancia secundaria y cómo es súper importante que nosotros entendamos cuáles son nuestras ganancias secundarias en todas las actividades de nuestra vida. Claro, el episodio se titula ganancia y motivación porque si le ponía nada más ganancia secundaria estoy muy seguro que muchas personas no iban a saber exactamente de qué estábamos hablando y además la importancia de entender de qué estamos hablando porque todas las personas actuamos porque estamos sintiendo un beneficio de nuestra conducta. Y esto a muchos les parece muy raro. Oye Rafa, ¿por qué tal persona no quiere salir adelante? Porque fíjate que mi papá, mi hermano, mi pareja, mi no sé quién, mi amiga, mi mejor amiga sigue haciendo una y otra vez las mismas cosas que la lastiman, que le destrozan el alma. O sea, llega conmigo y se queja y llora y dice, pero a la hora de que le digo, oye, pues, pues haz esto, escucha el podcast, ve a terapia, este, cambia tu, tu manera de relacionarte con él de esta manera, ponle límites, ¿algo? Siempre la respuesta es sí, 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 lo tengo que hacer, de verdad que sí, me queda claro, sé que estoy mal, pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo hemos estado tantas ocasiones en esas circunstancias donde uno dice, bueno, pero si me estoy dando cuenta de que esto me lastima? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y pareciera ser como si el ser humano tuviera un tema masoquista constantemente y nos gustara lastimarnos y nos gustara la mala vida. Fíjate que recientemente estaba repasando la película de Matrix, Peliculón, por supuesto, una de las películas filosóficas más importantes de nuestra época. Y bien, que con todo y que ahora se ha dicho que tenía una temática tal, es una película que aplica prácticamente para cualquier circunstancia filosófica y que no podríamos encasillar nada más en temas sexuales o en temas de género o en temas laborales o en temas... Es una película que verdaderamente te habla sobre la importancia de creer, de elegir, de buscar quién eres realmente, o sea, funciona a muchos niveles. Pero bueno, estaba escuchando, estaba viendo la película de Matrix y de repente me volvió a impactar esta escena que por supuesto conoces y me parece maravillosa donde el agente Smith está hablando con Morpheus y le dice Ustedes son baterías para nosotros, nos gusta tenerlos conectados a sistemas que nos permitan a nosotros alimentarnos de ustedes a través de la corriente eléctrica que generan y para eso pues tomamos su mente y les creamos un sistema donde el universo que ustedes estaban viviendo y experimentando era perfecto. Tomamos la mente de todos los seres humanos y los llevamos a un paraíso, a un lugar maravilloso y se nos echaron a perder. Fue una cosa terrible, nada más no funcionó, perdimos cultivos y cultivos de seres humanos porque por algún motivo a los seres humanos no les gusta estar en este paraíso y en esta perfección y en este lugar donde no hay problemas. Les gusta estar en un lugar lleno de problemas y si no tienen problemas se los inventan y se meten, ¿no? Esto no lo dice la película, pero se meten a redes sociales a ver con quién se pelean porque como no es tan, no es tan a gusto, se... Ay, ¿hoy qué haré? Pues como que me tengo que pelear con alguien, entonces te metes a redes a ver quién te indigna, ¿no? Y dices... Me indigna que utilices un popote y entonces ahí vas y sacas la espada y sacas la guadaña para cortar cabezas y... ¡Ah! Como si tuviéramos una especie de necesidad muy particular de estarnos inventando problemas. No sé si te haya pasado a ti en alguna ocasión, pero esta sensación como... como de... Es que me estoy... me estoy ahogando en un vaso de agua, decimos por acá. O sea, me estoy inventando problemas. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? También decimos viejos refranes de los abuelitos que se nos van quedando en la mente y vamos utilizando. Pero la vida no es tan compleja como nosotros queremos creer. La vida es más bien simple y las soluciones son más bien sencillas. De hecho, tengo por ahí uno de los episodios del podcast que se llama Resuelve tus problemas. Donde te digo... ¿Nada más es problema? ¿Posibles soluciones? ¿Mejor solución más viable? Resuelve el problema. Y ya. Si nosotros funcionáramos como máquinas, si nosotros fuéramos algoritmos... Entonces, seríamos altamente eficientes en la resolución de temas de pareja, o vocacionales, o de ansiedad, o de lo que tú quieras. Oye, ¿estás preocupado? Haz esto. Resuélvelo. Ya. Eso es sencillo. Sin embargo, nos complicamos la vida. Y te puedes dar cuenta de cómo nos complicamos la vida a la hora que platicamos en el chisme con los amigos, con las amigas. ¿Qué crees? ¿Qué? Y ahí viene la historia. Vaya, fíjate que taca, taca, taca. Oye, ¿y luego? No, pues luego fíjate que la... Y entonces, no, pues se decidió que tal, ¿cómo crees? Y nos gusta ir creando este drama en torno a nuestra vida. De hecho, vaya, las historias, todas las historias de Hollywood, de los libros, de caballería, de las novelas, de lo que tú quieras. Todo finalmente está basado en nuestra vida cotidiana. Por eso se dice que no hay nuevas historias en el planeta. Porque no hay nuevos tipos de seres humanos en el planeta. Todos más o menos nos vamos conflictuando por lo mismo. Si no es este tema de relación de pareja, que por supuesto es de lo más explotado. Si no es un tema vocacional. Y este camino del héroe donde todos vamos siendo parte de esta historia. Pero se va volviendo un conflicto constante y cotidiano. Te pregunto ya, te pregunto aquí mismo. ¿Qué tanto podrías más bien vivir una vida sin tantos problemas y tantos conflictos? Pero te gusta, por entrecomillarlo, te gusta hacerlo más complejo. ¿Y por qué? Mira, ya sean enfermedades físicas, ya sean temas de relaciones de pareja, ya sean asuntos laborales. Muchísimas veces vamos creando más y más conflictos en nuestro entorno por algo que se llama ganancia secundaria. Pero para entender la ganancia secundaria, quiero que entendamos primero la ganancia primaria, que es lo más sencillo y más obvio. Cuando tú tienes una ganancia primaria, es porque hay un acuerdo de intercambio donde hay un precio justo establecido por una recompensa que llega de regreso. Por ejemplo, oye, voy a la tienda, traigo dinero en la bolsa y veo unas papas y digo, ah, me quiero comprar estas papas. Ah, perfecto. Oiga, señor, ¿cuánto cuestan las papas? 10 pesos. Maravilloso. Sacas la bolsa, abres, 10 pesos, entregas los 10 pesos. Se acabó el problema. Tuviste una ganancia. ¿Cuál fue tu ganancia? La de las papas. Yo quiero algo. Acuérdate que sí. Así funcionó el trueque durante muchísimo tiempo. Y hoy en día hay muchas personas que quieren reactivar el comercio a través del trueque, buscando disminuir el impacto de la economía en billetes. Pero bueno, fuera de eso, tú quieres algo y tú tienes algo. En ese intercambio tiene que haber una ganancia para mí y una ganancia para ti, para que entonces se pueda completar la transacción. El señor que tiene las papas no quiere papas. Él lo que quiere son 10 pesos. Tú tienes 10 pesos, pero no quieres 10 pesos. Tú lo que quieres son las papas. Si tú no quisieras papas, pagar 10 pesos por unas papas que tú... Oye, yo me estoy alejando de la comida procesada, estoy tratando de incrementar mi consumo de vegetales, estas papas vienen llenas de grasa, de sal. Yo no quiero comprar papas. Y te dicen, hombre, te las doy al 50% de descuento, te las doy en 5 pesos. Pero yo no quiero comprar las papas. Si yo no le encuentro un beneficio a comprar esas papas, aunque estén al 50% de descuento, yo las veo y digo, híjole, pues no, ¿para qué prefiero mis 5 pesos? Y entonces, cuando es del otro lado, cuando sí hay una ganancia en la transacción, entonces tú dices, a mí me interesa, sí, yo traigo 10 pesos, sí, yo no quiero tanto 10 pesos como quiero estas papas. Hay un conflicto ahí de valores y dices, prefiero las papas. El señor dice, yo prefiero los 10 pesos, das los 10 pesos y tienes una ganancia directa, tienes una ganancia primaria. Esta ganancia primaria normalmente no causa conflictos. ¿Por qué? Porque gano yo, porque estás ganando tú y porque el acuerdo es muy claro. Hay un beneficio establecido muy claro. Funciona muy bien con este tipo de acuerdos comerciales, pero se vuelve un poquito más complicado cuando estamos hablando de acuerdos emocionales. Cuando estamos hablando de las emociones, imagínate, o sea, la transacción se vuelve más compleja porque yo te quiero dar un beso a ti. ¿Y qué tanto tú me quieres dar un beso a mí? ¿Y cuánto cuesta? O sea, porque a veces un beso solo cuesta un beso. Cuando, cuando, cuando se da un beso, y esto es algo que nos cuenta mucho el doctor Alfonso Ruiz Soto. Cuando se da una caricia, cuando se da un beso, cuando se da algo afectivo, pero sobre todo pensemos en un beso. Pareciera que cuando ves a dos personas dándose un beso, pues está generando un beso. Y en realidad, si pones un poco de atención, no estás viendo un beso, estás viendo dos besos. Estás viendo el beso que uno de ellos le da al otro y el beso que el otro le da al anterior. Cada quien, fíjate, está dando un beso y está ganando un beso. Y entonces hay una, una interacción, hay una transacción entre precios iguales. Eso sería una ganancia primaria. Yo te quiero dar un beso y me cuesta, ¿cuánto me cuesta darte un beso? ¿Cuánto me cuesta recibir un beso tuyo? Pues me cuesta un beso. Y entonces yo te doy un beso y tú me das un beso. Estos dos besos se intercambian y hay una ganancia primaria en el beso. Está lindo, ¿no? Está bonito. Porque, porque tenemos todavía esta idea y por ahí lo, lo platicaba en otro episodio del podcast. Tenemos esta idea de que uno tiene que dar sin esperar recibir nada a cambio. Hay hasta un episodio de Friends donde Phoebe afirma que ella puede dar sin recibir nada a cambio. Y Joey le dice, no es cierto, siempre ganas algo, siempre tienes una ganancia, en el caso de Phoebe, secundaria. Ya veremos qué son las ganancias secundarias. Pero le dice, siempre tienes una ganancia secundaria, no se lo dice con esas palabras. Pero entonces vas viendo cómo se va desarrollando el episodio y ya sabes que se van entretejiendo las diferentes historias en Friends. Y entonces al final resulta que Phoebe se da cuenta de que lo que hizo fue una buena acción y le da felicidad. Y se espanta y dice, no, no es posible, estoy ganando algo de regreso. Y de alguna manera como que pierde la apuesta, por decirlo así. Porque se está dando cuenta de que efectivamente eso que ella hizo, eso bueno y desinteresado que ella hizo, le brindó una ganancia secundaria. Bueno, en este caso de la ganancia primaria, yo estoy dando un beso y estoy recibiendo un beso. Es un intercambio de un beso en estos dos besos. Uno que doy y uno que recibo. Y ya, cuando estamos en una relación de ganancias primarias, cuando estamos en esta interacción, en esta comunicación de ganancias primarias, ahí queda, eh, queda saldado el tema. Yo te doy un beso, tú me das un beso y se acabó. Cada quien ganó lo que tenía que ganar y cada quien entregó lo que tenía que entregar. Pero hay muchas veces que el beso que yo te doy, el beso que yo te entrego, te cuesta un beso más tu atención el día de mañana en la tarde. Y entonces quiero que me atiendas y entonces empiezas a ver que el precio ya no es solo un beso, que ya estamos negociando de una manera diferente y vamos a ver cómo todo eso tiene que ver con el entendimiento de estas ganancias secundarias. Cuando hablamos de estas ganancias secundarias, estamos hablando entonces de un fenómeno donde tú estás buscando obtener algo más que lo que está meramente planteado en la transacción inicial. Tú estás buscando un extra. Entonces, volvamos a la tienda de la esquina. Yo llego a la tienda de la esquina y veo las papas y digo, ¡ay, quiero papas! Y checo y no traigo dinero. Y digo, ¡chin! No me alcanza, no traigo. Pero afortunadamente vengo con mi pareja. Y lo volteo a ver, la volteo a ver y digo, ¡ay, mi cielo, mi vida! ¡Ay, cómo te quiero, cómo te amo, cómo te... Entonces mi pareja voltea y me dice, ¿qué quieres? Porque este afecto que me estás dando se me hace que trae costo. No me estás diciendo que me quieres y que me amas y que me das un beso y un abrazo. Así nomás, gratis, 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 como que no te la creo. Y entonces te pregunto, ¿qué quieres? ¿No? Esto pasa mucho con los menores de edad. ¡Ay, papi, mami! Es que fíjate que te hacen ojitos, ¿no? Ya sabes, el ojito de gato con botas, de Shrek, ya sabes, los ojitos de perrito, de cachorrito, para decirte, me compras unas papas porque yo te estoy vendiendo mi afecto, este que te estoy dando ahorita, por 10 pesos, que tú vas a sacar de tu bolsa para comprarme unas papas. Entonces yo te doy un beso y tú me das unas papas, pero en boomerang, o sea, en carabola tres bandas. Yo le pego una cosa para que le pegue a otra, para que le pegue a otra, para yo ganar. Y entonces ese proceso es una ganancia secundaria. ¿Es malo? No, no es malo. Es parte de lo que tenemos que entender en nuestra vida. Por favor, que no vaya a entenderse que la única manera en la que debemos de tener vínculos interpersonales es con ganancias primarias. No, por supuesto que podemos tener relaciones con ganancias secundarias. Por supuesto. Pero hay que saber lo que estamos haciendo. ¿Estamos en una relación de ganancia primaria? Venga, ahora se acabó y dentro de este mismo contexto vamos por una ganancia secundaria fantástico. Y de hecho, por supuesto, imagínate esta situación donde yo alcanzo a ver que este negocio que estoy haciendo es bueno para mí, es bueno para el gobierno, es bueno para la comunidad, es bueno para la naturaleza. Oye, hay ganancia secundaria para todos. ¡Qué maravilla! Entonces, por favor, no vayamos a creer que únicamente existen las ganancias primarias dentro de una estructura funcional de relaciones interpersonales. Definitivamente no es así. Y te lo explico de nuevo con un tema de un proyecto. Oye, yo quiero construir casas de un barro completamente bueno con la naturaleza, es ecológico, es biodegradable, tal, pero hay mucha gente que no tiene casas en este lugar y entonces yo voy a hacer un negocio con el gobierno donde yo le voy a decir al gobierno, oye, tú vas a quedar bien en tu imagen, vamos a hacer casas que sean buenas para las personas. Yo no estoy hablando de ningún país en particular, ni de ninguna empresa en especial, solo es una situación hipotética. Vas a estar bien en tu imagen, vas a hacer tu trabajo como gobierno, que es darle casa a quien no la tiene, por un derecho humano a la vivienda, yo voy a hacer un negocio contigo, yo voy a ganar capital a través de este negocio que estoy haciendo contigo, y le vamos a dar casa a la gente, pero además vamos a hacerlo con el menor impacto ecológico posible. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Es un negocio redondo por todos lados. Oye, va a haber corrupción aquí de... No, 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 esto es legal, bien, bonito, se va a presentar, aquí está el plan de trabajo, tú en orden. Me voy a llevar una lana, claro que me voy a llevar una lana. Me voy a llevar una lana, pero que va a ser un dinero que tú tenías, de todas maneras, que gastar en mejorar el espacio y las viviendas de la gente. ¡Maravilloso! Oye, pero además la gente llega a un lugar digno, bien armado, bonito, para cuidarse de las inclemencias del tiempo. Y voy a decir, ¡claro! ¡Maravilloso! Y entonces ganamos todos. ¿Cuál fue mi ganancia primaria? Mi ganancia primaria directamente tuvo que ver con que yo tuviera esta negociación con el gobierno y yo ganara una licitación y ahora tengo recursos económicos en mi empresa que antes no tenía por un trabajo que yo sé hacer, que es construir casas de barro. ¡Maravilloso! Esa es la ganancia primaria. Y mi ganancia secundaria es que yo me voy a sentir bien de poder venir a la comunidad, de quedarme en una de estas casitas rentada, que le estoy rentando a la comunidad y de ver que la comunidad está en un lugar seguro, feliz. Y además, ahora tengo buenas relaciones con gobierno y eso me permite acceder a otro tipo de contratos donde voy a ayudar a otras personas. ¡Ah, ok! ¡Maravilloso! Yo tengo no sólo mi ganancia primaria, que es dinero en este caso, en este ejemplo en particular, en esta hipótesis, sino que además estoy teniendo una ganancia secundaria emocional, estoy teniendo una ganancia secundaria de relaciones laborales con otras personas, estoy teniendo una ganancia secundaria porque además le estoy dando trabajo a mis empleados. O sea, hay todo un sistema donde este capital privado está generando esta ganancia secundaria. En una relación de pareja puede haber una ganancia secundaria. Oye, yo me paro en la mañana y entonces digo, te voy a preparar un café. ¿Por qué te voy a preparar un café? Voy a tomar de mi café, que a mí me encanta el café, no, no es mi caso, pero a mí me encanta el café, y voy a sacar de mi café especial y voy a hacerte un café. ¿Y cuánto te voy a cobrar por hacerte un café en la mañana antes de que despiertes? Absolutamente nada, no te voy a cobrar por ello, pero estoy obteniendo una ganancia secundaria. ¿Ok? Entonces, saco el café, te preparo un café, le pongo toquecito de canela que te gusta, le ponemos tantita, yo qué sé, ¿cómo te gusta el café? Y te preparo el café, y te entrego el café. Y a la hora que vas despertando, te digo, ¡aló! Oye, ya te preparé un café. Mira, y te llevo el café a la cama. ¿Estoy haciendo algo de manera desinteresada? Sí. Desde una perspectiva, es importante que entendamos que sí, sí estoy haciendo algo de forma completamente desinteresada, porque no estoy teniendo una ganancia primaria. Es justamente la falta de ganancia primaria lo que nos hace entender que lo que estamos haciendo es un acto desinteresado. Oye, este, yo pago la cuenta, te invito a salir, ¿no? Primera vez, vamos a salir, te invito, te invito a tomar un cafecito, a comer algo, ándale, vamos a comer, perfecto. Te invito a comer y yo pago la cuenta. Hombre, generoso que soy, bueno, hombre, faltaba menos, qué buena persona soy. Y entonces, fíjate, yo pago la cuenta. ¿Qué gané de eso? Nada. Te llevé a tu casa, ni un beso me diste, ¡nada! Estoy haciendo las cosas de manera desinteresada, claro, desinteresada en la ganancia primaria. Pero estoy construyendo una relación contigo y estoy esperando que esta cena que te pagué, este cafecito que te invité, termine de menos en un besito. Entonces, estoy ganando la posibilidad de crear una relación contigo. Y a lo mejor el día de mañana me doy cuenta de que tú y yo no venimos al caso como pareja. Pero ya creamos una amistad, ya pude obtener algo de parte tuya, ya, ya, ya estamos creando una relación que es lo más valioso comercialmente hablando, emocionalmente hablando, sexualmente hablando, motrizmente hablando. Ya estamos creando una relación directa, interpersonal para que el día de mañana sea más fácil cualquier cosa. No vamos a ser pareja, no importa. Pero ¿sabes qué? Que al menos voy a tener quien me acompañe al oftalmólogo, voy a tener quien... Yo qué sé qué. Y entonces, pues, estoy creando lazos y vínculos a través de ganancias secundarias. Esto es muy importante de entenderlo, porque todos, todo el tiempo, estamos creando negociaciones a través de ganancias secundarias. Claro, mucho a través de ganancias primarias, pero eso son muy obvias. Voy a la agencia de autos, compro un auto, entrego dinero, me dan el auto, me voy, ganancia primaria. Listo, se acabó, no hay necesidad de más. Pero la mayoría de nuestras relaciones interpersonales están sustentadas en la ganancia secundaria. Están sustentadas en esta manera de relacionarnos con los demás y de preguntarnos, ¿qué estoy ofreciendo y qué voy a dar a cambio? Perdón, ¿qué voy a ganar a cambio? Y entonces, en este proceso donde yo digo, ¿cómo voy a sacarle un beneficio a esto? Y empezamos a darnos cuenta de que como la gente no tiene esta claridad de la transacción de la ganancia secundaria, entonces empieza a hacer malos tratos. Empieza a hacer tratos donde da mucho y recibe muy poco. Empieza a hacer tratos donde da pero no recibe lo que esperaba. Empieza a hacer tratos donde da poquito y recibe mucho de cosas que no quería. Y empiezan a tergiversarse de una manera terrible las cosas. Es súper importante que entiendas qué estás ganando cuando estás teniendo una ganancia primaria y sobre todo cuando estás teniendo una ganancia secundaria. Mira, te platico una breve historia. Se cuenta de que el César iba a caballo. Iba con su guardia, por supuesto, y con el soldado principal ahí al lado suyo. Y entonces va pasando el César y se acerca un mendigo y le dice, César, no tengo para comer. Y entonces evidentemente la guardia va sobre él y les dice, ¡Ey, tranquilos, párense! El César saca de su bolso, saca una moneda de oro y le da una moneda de oro. Y le dice, ¡Vete y cómprate algo! El soldado, ya sabes, lo voltea a ver con cara de, ¡Güey, pa' lo que gano yo, cabrón! Cuidando al César y este brother dando monedas de oro. Y le dice, Señor, pero es un mendigo. Jamás en su vida había visto tanto dinero junto. Y usted le acaba de dar una moneda de oro. Y dice el César, yo le estoy dando no por lo que él es, sino por lo que yo soy. Fíjate en esto. ¡Wow! Da el cambio completamente de la perspectiva. Yo estoy dando no por lo que él es, sino por lo que yo soy. Yo soy el César. Yo no puedo andar dando ahí 50 centavos. Yo soy el César. Yo doy por la ganancia secundaria que tengo yo de dar una moneda de oro. ¿Sabes en qué estoy ganando? Estoy ganando en autoestima. Estoy ganando en autoconcepto. Estoy ganando en publicidad. Estoy ganando en respeto. Estoy ganando en trascendencia. Estoy ganando en un montón de cosas. Un día. Vete a saber si esta historia es verdad o no es verdad. Pero un día va a ser tan grande el nombre del César. Que un baboso en la Ciudad de México va a estar hablando de mí. Y de ese acto que estoy haciendo yo en un podcast. Muchísimos años después. Imagínate lo que estoy ganando en publicidad, brother. Y tú me estás jodiendo aquí por una moneda de oro. Por favor. Yo soy el César. Cuando tú tienes esa claridad de cómo estás generando tu autoestima, cariño, respeto, apoyo, comprensión, inspiración, lo que tú quieras. Empiezas a tener esta soltura de decir. Oye, ¿qué pasó? Pues que di la moneda de oro y este güey le compró drogas, la regaló, la tiró en el río. A mí me da igual. Lo que él haga con mi moneda de oro me da indistinto. Si comió, no comió. Si bebió, no bebió. Si llegaron y lo asaltaron y se lo llevaron a otro lado porque la moneda que yo le di. Pues me da indistinto. Me da completamente indistinto. Porque yo lo que en realidad estaba ganando era esta ganancia secundaria de la moneda de oro. Pero vamos a platicar un poquito más a fondo de las ganancias secundarias cuando regresemos a este episodio de Supra Cortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de ganancias secundarias. Y hablando de ganancias secundarias y motivación, pues no me queda más que darles las gracias. Han de saber ustedes que yo no gano un peso por hacer este podcast. Gracias más o menos porque a la gente que me está haciendo el favor, el honor de escucharlo y verlo en YouTube. En YouTube cuando ves el comercial completo que te ponen ahí, pues yo me gano unos centavos. Literalmente unos centavos. Más o menos estoy ganando un dólar al mes literalmente por subir este contenido a YouTube. Les agradezco muchísimo que lo vean. Créanme que ese dólar, esa ganancia primaria que tengo por ese dólar, pues prácticamente no es relevante. Son 20 pesos mexicanos que de todas maneras les agradezco cuando ven los videos, cuando los vuelven a ver, cuando los repasan y cuando dejan por ahí un poquito el comercial. Pues yo recibo ahí algún alguito y se los agradezco mucho. Pero realmente, realmente, pues mi intención es recibir, una vez que yo les entrego este podcast, mi intención es recibir afecto, por supuesto, reconocimiento, por supuesto. Yo me siento muy bien de saber que estoy haciendo algo bueno por los demás y que basta con que tengas una conexión a internet para que escuches el podcast de Supracortical. Y ya, con eso me quedo súper tranquilo. Hay algunas personas que van escuchando el contenido y que les gusta y que entonces dicen, oye Rafa, pero quiero más. O sea, me interesa ya sea tener un contenido exclusivo o más. Y por eso tenemos ya la plataforma web de desarrollo personal, una comunidad padrísima que estamos armando, que se llama Horizonte1. Horizonte1.com, ahí encuentras muchísimo más contenido, mis cursos de desarrollo personal, mi curso de finanzas personales, el curso de Pepe Valdés de Habitómano y muchas sesiones especiales que tenemos por 380 pesos mensuales. Pero además hay gente que quiere un poco más y entonces viene a una consulta individual conmigo y demás. Pero ahorita yo lo que te quiero decir es, hay que tener así de claro que cuando yo te digo, sígueme en arroba Rafa Rufus, yo en redes sociales tengo que estar creando más contenido además del podcast, tengo que hacer contenido en video para redes sociales y tengo que estar platicando con ustedes y respondiendo mensajitos. Y yo estoy haciendo un esfuerzo que tiene una ganancia secundaria. En mi opinión, en mi perspectiva, nada más con el cariño que me han demostrado muchos, nada más con el saber que el podcast se va reproduciendo, que ya superamos el millón de descargas en general en Supracortical y que bueno, hay miles de personas que están escuchando el podcast. Yo ya con eso me doy, bueno, pero por bien pagado, mucho. Yo les regalo un poquito de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, de mi manera de pensar y de mis palabras en viva voz y ustedes me están regalando mucho más de lo que yo pueda pagarles. Entonces les agradezco a todas las personas que me siguen en redes, que me mandan un mensajito en arroba Rafa Rufus con doble R en medio y pues mientras seguimos platicando de estos fenómenos de ganancias secundarias. ¿Qué cosas haces tú para obtener ganancias secundarias? En México y en general en Latinoamérica tenemos esta idea de que obtener una ganancia es malo, cosa que, bueno, es completamente absurda. Todos deberíamos de estar buscando ganancias todo el tiempo. Ganancias primarias, ganancias secundarias. Pero tenemos esta idea de que es malo y de que deberíamos de hacer todo sin esperar recibir nada a cambio. No, a lo mejor la ganancia primaria no la podemos brincar. Oye, ¿cuánto, cuánto me van a pagar por el podcast? Nada, perfecto, no importa, yo lo hago, encantado. No necesito esa ganancia primaria. Esa ganancia primaria la obtengo de otra manera, ¿no? La obtengo en las suscripciones o la obtengo en la consulta. Pero, pero la ganancia secundaria muchas veces es más importante que la ganancia primaria. El problema es que muchas veces no hacemos buenos acuerdos de ganancias secundarias. Y mira, te voy a poner un ejemplo muy básico, muy clásico, literalmente muy infantil. Yo he escuchado muchísimas veces a una mamá decirle a su hijo, ¡peínate! ¿Qué van a decir de tu mamá con esas greñas que traes en la cabeza? ¿No? Y entonces ahí lo que escuchamos directamente es la ganancia secundaria. ¿Qué hacemos? Que yo peino a mi hijo, claro, porque es mi hijo, porque lo quiero, por lo que tú quieras. Pero entre otras cosas, ¿sabes por qué lo peino? Porque yo estoy compitiendo o estoy ganando el reconocimiento de otras mamás, de otras maestras, de otros padres de familia, de otros, lo que tú quieras. Y entonces, mi amor, ven para acá. Te tengo que peinar, ¿no? Entonces agarro, te hago colitas y no sé qué, y te pongo un moñito y tal, tal, tal. Y entonces, obtengo el reconocimiento de la directora, del director, de la maestra, del maestro, de quien tú quieras. ¡Ay, no, 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 no! El papá de Pedrito, vieras qué dedicado es con... Y la mamá de Lupita, fíjate que... Y eso es parte de la ganancia y te lo dicen. O sea, te lo dicen, pero muchas veces, ellos mismos, ellas mismas no lo escuchan. A mí me interesa que saques 10 en la escuela y que salgas en el cuadro de honor, por lo que yo gano de autoestima al respecto. A mí me interesa que me hagas caso por la sensación que yo tengo de ser una persona respetada. Yo soy el César, yo sé que si te digo, te me vas a tu cuarto sin cenar y te encierras, y yo escucho y veo la puerta cerrarse, yo estoy obteniendo una ganancia secundaria. Yo estoy sintiéndome el dueño o la dueña de la casa. ¡Ay, dime, qué te pasa! ¿Qué te pasa? Si aquí quien manda soy yo. Y entonces te mando, te digo, te obligo y te digo que es por tu bien. Que me duele más a mí que a ti mandarte a la cama sin cenar. ¡Sí, Chuy! Y tú lo que estás ganando de regreso es todo un tema de poder, reconocimiento, de autoestima, de ego, de egocentrismo, y voy ganando cosas. Y muchas relaciones de pareja, fíjate, o sea, esto es tremendo. Muchas relaciones de pareja están sustentadas en lo que yo gano de sensación de control al gritarte. Estoy hablándote, recuerda que hay un episodio súper importante del podcast de Supracortical que se llama Violentómetro, donde planteo una idea muy importante, que es que la violencia muchas veces avanza con la bandera del amor. Es que te amo tanto que te grito. Es que te amo tanto que te insulto. Es que te amo tanto que te pego. Es que te amo tanto que te desprecio. Es que te amo tanto que te desvalorizo. Es que te amo tanto que te tengo que dar una rastriza por el piso, que te tengo que decir lo pésima persona que eres, que te tengo que decir todo en lo que te equivocas, porque vieras cuánto te amo. Y entonces, según yo, te estoy dando desinteresadamente todo mi amor. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es leña del árbol caído. Yo estoy ganando en autoestima. Voy a mi trabajo y en mi trabajo me ponen a hacer cosas que no quiero, me ponen a hablar con gente que no soporto, me ponen a llevarle el cafecito a no sé quién y traigo una carga emocional tremenda. Y entonces dicen por ahí, ya no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Fíjate la frase tan profunda. Y entonces voy y busco una relación de subordinación conmigo. Puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, puede ser mis padres, puede ser una amiga, puede ser quien tú quieras, pero alguien que está por debajo de mí y que entonces le digo es que qué bruto eres, es que qué tonta eres, es que qué feo estás, es que qué... Y empiezo a lanzar... Conflicto, 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 conflicto. ¿Y qué gano? Gano a través de la ganancia secundaria, gano poder, gano autoestima, gano ego, gano esta jactancia del ego donde... ¡Ah! Digo, es que qué... ¡Qué horror! Que nadie sabe hacer las cosas bien. Hay gente que sale en búsqueda de jactancia del ego al tráfico. Entonces salen a decir, este imbécil, ve cómo maneja y no sé qué. ¿Qué está ganando la gente que se queja? Fíjate, toda la gente que pone mentadas de madre en redes sociales. Es que esto es indignante, es que no sé qué, tal, tal, tal. Uno podría voltear a ver y decir, oye, pues qué ganas. O sea, qué ganas enojándote, ¿no? Y me acuerdo mucho de un amigo mío comediante que decía, ¡Ah! Cómo me choca la gente que me dice, oye, ¿para qué te enojas si no ganas nada? Y a ver, ¿a los que son felices cuánto les pagan o qué, no? Y entonces esta perspectiva de decir, es que no estás ganando nada por enojarte. Aparentemente no estás teniendo una motivación primaria. Estás teniendo una motivación secundaria al enojarte. ¿Qué estás buscando al indignarte en redes sociales? Jactancia del ego, autoestima. Estás buscando decir, yo sí soy inteligente, yo sí soy bueno, yo sí soy noble, yo sí soy algo. Y entonces a la hora de que estás contra los antivacunas o a favor de los antivacunas, pues entonces lo que estás buscando es una ganancia secundaria de pertenecer a ese grupo. A la hora que le vas a un partido político y estás a favor del partido o en contra de otro partido, pues estás buscando una ganancia secundaria. En el momento en el que te quejas en redes sociales, en el momento en el que subes una foto, la que sea a redes sociales, estás obteniendo una ganancia secundaria. Hay otros que están ganando una ganancia primaria directamente con tu foto, pero subes una foto, un video y estás obteniendo una ganancia secundaria. Haces un comentario así a la pasada en una mesa, estás en sobremesa y dices, ay yo también fui así, un micro comentario por ahí a la pasada. Y tienes una ganancia secundaria. Estás buscando que alguien te escuche, un reconocimiento. Estás buscando que alguien te compre algo. Estás buscando algo. No hay absolutamente nada que estés haciendo en tu vida que no tenga una ganancia secundaria. A la hora de que yo elijo este outfit y me pongo un chaleco para distinguirme de otras personas, cuando me vean en video decir, ay mira es Rafa Rufus, usa chalequitos en sus videos e inmediatamente lo reconozco. Pues estoy teniendo una ganancia secundaria por ponerme ropa, ya sabes, me pongo un escote de cierto tamaño o unos aretes o un reloj o tengo una computadora. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, fíjate, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida tiene una ganancia primaria y o secundaria. Y por tanto, la parte importante hacia la que quiero llevar tu atención es ¿cuáles son esas cosas que estás haciendo donde crees que no estás ganando nada? Es estoy parándome todos los días a trabajar, es estoy atendiendo a alguien que no quiero atender, es me estoy manteniendo en una relación de pareja que ya no me gusta. Hay un montón de cosas donde tú sientes el hueco en el estómago y dices, pero aquí sigo, pero estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo hábitos y costumbres que no me gustan, que no son buenas para mí. ¿Por qué estoy fumando si yo sé que me hace daño fumar? ¿Por qué estoy bebiendo tanto si sé que me hace daño beber? ¿Por qué estoy en esta relación de pareja si me hace tanto daño esta relación? ¿Por qué sigo en esta ciudad si tanto me quejo de la ciudad o del país? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empieza a buscar todas estas cosas que parezcan contrarias, que parezcan absurdas y que te hagan pensar que no estás ganando nada en eso y te vas a topar, si lo exploras bien, con que algo, normalmente algo emocional estás ganando, con que estás ganando el no tener que enfrentarte a la soltería, por ejemplo. Prefiero, gano más de manera secundaria, quedándome en esta relación tóxica y agresiva, que lo que gano, terminando mi relación y diciéndole a todo el mundo, de nuevo, porque la gente sigue creyendo que terminar una relación es fracasar, de nuevo fracasé. ¿Por qué fracasé? Pues porque se acabó mi relación de pareja y me da tanto miedo, me da tanta flojera tener que volver al punto de la soltería que prefiero quedarme en una relación tóxica. Puede ser basura que tengo sobre la mesa. Yo gano más no moviéndome, gano más dejando las cosas como están y logro entonces, muchas personas, muchos pacientes de psicología, psiquiatría, se dan cuenta de que, dicen por aquí, se tiran para que los levanten. Y es que estoy triste. Y a la hora que te digo que estoy triste, alguien viene en mi auxilio. Y si no vienen en mi auxilio, al menos me estoy ganando el pretexto para no responsabilizarme de mi propia vida. Y entonces, como estoy triste, o como estoy ansioso, o como estoy algo, yo estoy ganando algo de regreso. Si no ganamos, no lo hacemos. Entonces, me es muy importante que empieces a observar cómo hábitos tóxicos, hábitos destructivos, hábitos malos para ti se están permaneciendo y arraigando en una ganancia secundaria. ¿Qué estás ganando en el momento en el que no te cuidas? ¿Qué estás ganando cuando no vas a hacer ejercicio? Yo sé, traigo sobrepeso, me siento mal. Sí, debería de hacer ejercicio, pero me estoy ganando de manera secundaria el placer de comer como como, el placer de quedarme en casa y no esforzarme, el placer de que alguien venga y me atienda y me diga y me lleve y me... Un montón de cosas. Y estoy alejándome del esfuerzo que implica ir al gimnasio. Imagínate el esfuerzo emocional que implica ir al gimnasio y ser el flaco o el gordo del gimnasio. Y entonces me veo en el gimnasio y es tal el impacto emocional que digo no, gano más quedándome en mi casa viendo la nueva serie que acaba de salir que yendo al gimnasio a nivel emocional. Entonces analiza a profundidad cómo están estos hábitos que te llevan a perdurarlos por un tema de ganancia secundaria. Y pues la ruta de salida es darle la vuelta a esto. Busca eso que estás ganando de manera secundaria ganártelo de forma primaria. ¿Cómo le podrías hacer para buscar otras maneras? Sin tener que pegarle a alguien, suprimir a alguien, sin tener que buscar enfermarte o algo para obtener esa ganancia. ¿Cómo podrías obtener esas ganancias de manera directa, de manera primaria? Y lo hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? En el episodio de autoestima básica te decía yo como el ir a hacer el ejercicio y el decir, sabes que ya llevo un mes haciendo ejercicio, resulta que te da un montón y que dices, espérame, espérame, espérame. Estoy incrementando mi autoestima, me siento mejor, me veo mejor frente al espejo y empiezo a tener esta ganancia primaria y secundaria y por tanto esta motivación porque sí estoy yendo a hacer ejercicio. Necesitamos antes de llegar a ese punto, y si quieres después tú dime, mándame ahí un mensajito en arroba Rafa Rufus, después lo platicamos, pero empezamos a buscar estas ganancias que nos permitan solucionar malos hábitos anteriores. Búscalo, piénsalo, analízalo y creo que te puede ayudar mucho el preguntarte en esta relación que no me gusta, ¿qué estoy ganando? Porque lo que necesitamos es buscar eso que estás ganando por otro lado para solucionar la relación inadecuada que estás teniendo. Pero lo platicaremos en otro momento, por lo pronto te mando un abrazo, seguimos aquí en Supracortical.